Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tener avance del capítulo número 15 de Kueh En fin, el capítulo 14 me gustó Me gustó como han encontrado otra vez de nuevo el destino Bueno, ellas no, más bien el destino las encontró a ellas Además que ellas han encontrado el destino, el destino las encontró a ellas En este caso se nos entró el capítulo en nuestra subjuni de radio En la cual ya sabéis que está formada por nuestra querida Rico Majoro, se me está olvidando el nombre Emiharu Y venga, allá, allá está, allá En fin, el caso, pues nada Parece que tiene un gran apoyo Bueno, unos grandes seguidores Nuestras queridas subjuni de radio En la cual, pues nada Recibe Rico una oferta de trabajo Bueno, no ella, todas Recibe una oferta de trabajo porque El capítulo empieza diciendo De que la propuesta que habían hecho Bueno, la presentación que habían hecho para la radio O sea, para la radio Para el anime de The Boy Que siempre se me olvidó el nombre Al final No las acaban aceptando Las rechazan Y nada Esa es la más audiencia que tenían Se habían presentado Se habían postulado por los puestos Por los papeles Pero no las aceptaron al final Justamente La hicieron bastante bien, la verdad Eso sí Y pues nada Al final Pues ella recibe una oferta de trabajo La cual Rico se lo dice a Ryo-san Ryo-san dice Nai, 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 nai Porque no se fía Porque no se le envía a la oficina Se le envían a ellas Y estamos dos días Porque hemos visto que era un men Que lo traducía al inglés Al japonés Al traductor Nada malísimo ¿Veis? Por eso traducía al español Tampoco os fijáis del español Y el caso que nada Hablaban mal Hablaban en finitivos ¿Ves? Inglés Perdón, perdón Ya paré Y nada Al final Rico sí se fía Quiere ir a verlo Pero Ryo les prohíbe Rico se acaba yendo Se sube y acaba yendo Majoro no quiere saber nada Y Aya Pues tampoco se fía Mi Haru va para proteger un poquito A Rico Y poco más Van en moto Van preguntando por todos los omelés Restaurantes y todo Y poca cosa más La verdad Mientras Mi Haru y Rico se divierten Bastante interesante La verdad Y al final acaban quedando sin gasolina Y poca cosa más Después nos mete un pequeño fragmento Lo cual vemos en la presentación Del anime del voleibol Vemos a la subjuni de las sellos Normales Y a la de Nuestras queridas Subjuni Teatro La cual es bastante nice Que por cierto Esto es lo que vemos bien La Supercap ¡No! ¡Qué buenos recuerdos! Se quedan sin gasolina Pero se supone que deben tener gasolina de salva ¿No? Entendía Es verdad El caso Que no lo acaban O sea Lo acaban aceptando Son a las de A las de teatro Las idols tampoco pasaron a prueba Parece ser Y pues nada También y chiran ¡Oh! Si es para decir ¡Naruto! No me da cuenta Fíjate Lo que encuentra uno Bueno El caso Esas son las son las que van pasándolo Y tal Y pues lo acaban haciendo las pruebas Y tal Porque Yo creo que A ver De las cuatro Que se presentaron El mejor grupo fue la de teatro No se puede mentir La verdad Estos estuvieron bien Pero la de teatro Lo hizo mejor la subjuni de teatro Y pues nada Ya se tienen en el puesto Están Rine Está El IE Mío Mío ¿Era? Mío 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 Era mío Meí No vale Yo me acuerdo Mío 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 2.0 Por eso me había llegado Es May Die Y no sé Que había Hablamos de ellos De hecho Y Satori Pero el caso Ellas son las que pasan Y tal Las idols siguen con sus cosas de idols Y poca cosa más A mientras Acaban llegando a la cima del lugar Que acaban averiguando Gracias a Rico Porque nos cuenta Rico Que ella trabajaba Antes de venir a la agencia Ella trabajaba Repartidora Y que Muy confiable Y se relaciona muy rápido Con el resto Y tal En el caso Que nuestra querida Nuestra querida Miharu Y Rico Pues acaban llegando arriba Como decía Y se acaban encontrando A Majoro y ella Que están comiendo tortillas En la cual Pues al final Le dice a Majoro Que si estaba Pero bueno Ella acaba contándole Que Majoro es una sundera Y no quiere contarlo Pues gracias a ella Le acaban diciendo Que ella está preocupada Que han venido Que comer La acaba descubriendo Y dice ¿Cómo lo he descubierto? Pues le dice Pues así lo he descubierto Pues la he buscado La torre Se va por los dos lados Y al final Busco el restaurante ¡Pam! Y ya está GP y se hija Y obviamente Pues el resto Anda a vueltas Pero bueno Acaban entrando El edificio Los acaban llamando Para que entren Y ellas siguen ahí Se equiparan Se equipamentan Perdón Me he visto la foto Por cierto Ah Es verdad Es verdad Es verdad Se acaban equipando Con las cosas que había ahí Y de protección y tal Y pues nada Al final Al final Acaban haciendo Una zona oscura Y yo dije Cuidado que huele a chep No mentira Y nada Pues al final Hay unos personajes y tal Y pues parece ser Que iban a hacer La animación de los personajes Lo cual Están felices y tal Y ven que hay una compañía enorme Que les explica Que por qué Las cosas y tal Que les gusta su programa de radio A todo el mundo le ha gustado Y pues Que quieran colaborar con ellas Y están felices Y nada Acaban recibiendo la propuesta de Río Y pues nada Bastante bien la verdad Que hablaba muy mal en inglés O sea Estoy hablando de un traductor Pero bueno Vemos los personajes Bastante facheritos Me han gustado la verdad O sea Literalmente eran ellas Eran ellas En un juego En un juego RPG Y nada Veis aquí están Están aquí encubiertos Pero bueno Bastante bien Ah verdad Lo que decía Río Llega a la oficina Y bueno Primero Llegan a la subunit De las idols Y les dice Que tienen Tanto Chisa Yuki Este Aini Y Se me olvidó El nombre tuyo La verdad Yusuha ¿Ves? Y Yusuha Le acaban preguntando ¿Por qué hay un anuncio Tan importante y tal? Y no sé qué Y Río dice Acabo de cambiar el tema Claro Y dice Bueno No sé la verdad Que voy a terminar La mañana Le dice Airi Con mi mala suerte Airi que tiene tan mala suerte Y dice Río Ah No puedo decir nada Río Es una sorpresa Pero bueno Se va corriendo Río Y dice Hasta luego Que se lo abre la directora Mañana Y pues nada Y claro Se queda Y dice Y se fue Y se queda Con cara de Mamamos A ver Yuki Dice Lo mismo Nos van a despedir Y todo Acabar el proyecto No tiene sentido ¿Por qué? Porque supuestamente En principio Cuando se dice Un gran anuncio Nunca te van a decir Lo dejamos ¿Por qué? Por el simple hecho De que Se dice La cual Ya hemos visto En otros juegos Y tal O otras cosas Y no dice Eh Hay un anuncio importante Llega el día importante Que dejamos el juego ¿Vale? Que se cierra O que Dejamos el proyecto ¿Vale? No se suele anunciar Normalmente te dicen De un día para otro Pam Ala Para afuera Nos vamos Así que dudo que sea eso Yo creo que va a ser Que va a tener Las Idols Un proyecto de anime Apostamos ¿Apostamos? Pero bueno El caso Sigamos con Subdivines de De radio Llegan al edificio Y tal Les guían El personaje Y tal Bonito Y pues nada Al final Acaban aceptando todas Y se las ven felices En el programa de radio Vemos que Por cierto Parecía el que Les stalkeaba Parecía Gordo Taco Pero no era Parecía Parecía Pero no Y al final Pues nada Al final El programa de radio Ya están presentando Y están felices Hablando y tal Y dicen que Les van a presentar Para esto De programación De personajes Y pues nada De fondo Bueno De fondo no Si nos muestra La calle Al exterior Y vemos el globo Que obviamente El globo Las relaciones A la subunit De radio Y nada Felicidades Pudas La verdad Me gusta el capítulo Bastante bonito Y nada más Que decir A ver Vamos ahora Si al capítulo 15 Que es lo que os interesa A todos Y a ver Que nos trae el capítulo Capítulo número 15 Vale Primero Vamos a ver Como se llama Y la descripción Capítulo número 15 Ah La verdad Que está en inglés Y voy a decir After all Después de todo este trabajo He rechazado Flor de Bueno Satori Bueno Flor en plena Floración Satori Quien Audicionó Para Bloomberg Decidió una oferta Para un anime Con un gran actor Doblaje En una fecha Posterior Uuuuh No me irías Hace la Traijas La ratera La ratera No eh La ratera No por favor La ratera No Rateras No Esa noche H ¿Qué pasa? Espérate Espérate Ahora lo digo Ahora lo digo Bueno Veamos aquí A Satori Muy seria Hablando con el resto Rie Que no No se convence La verdad De las palabras De Satori Parece ser Miochan 2.0 Es que ya he dicho Que ya se va a llamar así La Miochan 2.0 La Mioja La Miojonda 2.0 Eh Bueno Rine La vemos aquí Sorprendida Parece ser buena noticia Mei Bueno Me ando Mei no me sorprende la cara Porque Mei siempre tiene la misma cara Pero Está lloviendo ¿Vale? Mei no cambió la cara No Me andamos Y Aquí vamos aquí a Satori Abriendo la puerta Y Era Satori Ahora mismo Es capaz Digo Es Satori Y es Satoshi No es Satori El caso Satori Vemos abriendo la puerta Y vemos ahí a Mei Y parece que Bueno Va a haber salseo Entre las dos Yo ya he dicho ya Que va a haber salseo Lo va a haber Lo va a haber Porque es que Por lo que he visto en el PV Mucho salseo va a haber Entre todas No solo Algunas Entre todas Me voy a salseo Vale Si se van a discutir Y todo Y ya lo digo Preparados Porque va a ser fuerte Va a ser bastante fuerte La discusión que van a tener todas Así que Avisados Estáis A ver Vamos al avance Capítulo número 14 Que nos dice Bueno Va a empezar A Satori sonriendo Ahí Super feliz Lo de Bloom Ball Recordemos Siempre se me ha olvidado el nombre Vale Yo te digo recordemos No me acuerdo el anime De Bloom Ball Porque me voy a olvidar siempre Pero bueno Vemos aquí a Satori Sonriendo Y tal Imaginándose Como es de la academia Y del esto Mientras graba Así que A ver que nos dice Capítulo número 15 Después de todo Rechazaré este trabajo Dice Satori Nada Cagaste No me hagas la traijar No me hagas la traijar Por favor Te hace como siempre En fin Pues nada A ver que nos va a tener Capítulo número 15 Que Bueno Tiene pinta que se va a centrar En nuestra subjuni De radio Es decir la costumbre La subjuni de teatro Así que Ya va a haber salseo Ya va a haber salseo Así que Cuida Ándase con cuidado Ándase con cuidado En fin Nada más Veremos que nos está El viernes Con QE Y nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!